El que está siendo curador en esta muestra es un lugar de privilegio porque se combina no solo la posibilidad de trabajar con artistas que hacen obras increíbles, sino también con el entendimiento de una organización, un conjunto de organizaciones que sabe el valor de que estas propuestas alcancen a un público mayor, a un público distinto, a un público más amplio. ¿Qué tal? Soy Diego Alberti. Estoy acá participando de la muestra de datos en Fuga. Esta obra que estoy presentando acá en esta muestra se llama Self. Es parte de una serie de tres piezas que se llaman Data, Self y Mood. Son tres obras que vinculan datos generados en ese periodo de aislamiento y de pandemia entre el 2020 y el 2021. Son datos de que tienen que ver con la cantidad de distancia recorrida, las calorías quemadas y demás. Hola, soy Carla Tórtul. Bueno, presenté la obra a Datos en Fuga porque hace años que participo de Laboratorios Ciudadanos, entonces seguí a Democracia en Red. Cuando vi la convocatoria para mí fue una sincronía porque esta obra la vengo trabajando en el 2013 y esta instalación la contribuyen en el 2020. Y trabaja sobre la privacidad de datos. Trabaja sobre la curaduridad de la vida misma, lo que hacemos a diario en la pantalla, lo que hacemos con nuestro teléfono móvil o con cualquier dispositivo. Y plantea una pregunta que es en cuanto, cuán seguros son nuestros datos. Bueno, yo soy Florencia Vallejos, artista de la obra Carpeta Fotos y mi obra trata sobre las memorias digitales. Imagina, como que en un momento, en plena pandemia, empecé a preguntarme a dónde iban todas las memorias digitales que yo tenía guardadas en mi celular, en mis cámaras, en mi computadora. Y un poco lo que traté de hacer en mi obra es una especie de aplicación que empieza a pensar en todas estas memorias digitales y archivarlas y registrarlas y catalogarlas. Hola, soy Florencia Sánchez Aquino, estoy acá en Datos en Fuga. Esta es mi obra, es una instalación lumínica llamada La Luz del Vacío. Esta obra intenta representar de forma banalizada todos los datos que vemos día a día en las estadísticas con respecto a la violencia de género. Hola, yo soy Sofía Basail, él es Juan de Guizamón y él es Max Parlagreco. Somos los creadores de Calle Vista. Justamente lo que tratamos en la obra es cómo este tipo de data la manejan empresas como Google, por decir una. El proyecto que estamos viendo es en formato instalativo, son tres pantallas. Cada una representa una visión distinta de un recorrido automatizado que hizo una computadora, una deriva que comienza desde el kilómetro cero de la Argentina, que es también el kilómetro cero donde partieron estos autos de nueve cámaras hace ya más de diez años. Desde una obra artística se plantean las preguntas para iniciar otro tipo de políticas, otro tipo de acciones en cuanto a nuestros derechos digitales. Es prácticamente un vudú para un montón de gente, entonces vivimos en una época de un oscurantismo tecnológico muy, muy tremendo. Entonces está bueno participar de estas experiencias y está bueno apoyar a este tipo de convocatorias y organizaciones. Justamente compartir con artistas que también cuestionan de cierta forma la protección de datos. Muchas gracias a Datos en Fuga y a todos los que colaboraron para esta muestra que está genial y hermosa. Le agradezco mucho a Datos en Fuga por haberme invitado. La muestra está hermosa y bueno, venga. Y creo que fue una posibilidad muy interesante y muy valiosa de poder confirmar que este tipo de iniciativas tienen que tener un lugar, que tienen que tener una posibilidad de contactar con el público. Estamos todos, organizaciones, artistas, juradores, gestores vinculados a lo tecnológico, dispuestos a escuchar lo que le pasa a la sociedad y actuar en consecuencia y no solo estar especulando con lo que deberíamos hacer. ¡Gracias!